La institución educativa Alfonso López Pumarejo lamentó el fallecimiento de un estudiante de 8 años, cuyo deceso habría sido producido por la epidemia de dengue que vive la región. La menor, Violet Rengifo Bueno, falleció en una clínica de la ciudad de Tuluá, a donde había sido remitida desde la IPS municipal de Cartago, tras sufrir complicaciones en su saludo con síntomas asociados al dengue grave. La menor residía en el corregimiento de Zaragoza y cursaba el tercer grado de primaria en la sede Policarpa Sala Barrieta, ubicada en la calle 12 entre carreras 5ª y 6ª de la ciudad de Cartago. De acuerdo con la Secretaria de Salud Municipal de Cartago, Luisa Fernanda Gil, con el apoyo de la Secretaría Departamental de Salud se están haciendo los respectivos análisis para confirmar las causas reales de la muerte de la menor. En la vereda Linderos del municipio de La Unión y gracias a la información de la comunidad, las autoridades capturaron a tres personas, entre ellas Milton César Jaramillo, alias Cúquita, un reconocido actor delincuencial en el sector, con un prontuario criminal por delitos como homicidio, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y porte de estupefacientes. Resaltamos, entre ellas, la captura de Cristian Camilo Cortés Ríos, alias Cristian, el cual lo teníamos relacionado en el cartel de los más buscados del distrito Roldanillo por el delito de homicidio agravado. Asimismo, también capturamos a alias Cúquita, también el cual tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado y fuga de presos. La otra persona queda a disposición de la Fiscalía de la Nación por el delito de porte y tráfico de armas de fuego y explosivos. Las autoridades educativas, con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que un estudiante fue objeto de una agresión ayer en las afueras de la Institución Educativa Agrícola de Zaragoza cuando los estudiantes terminaban su jornada escolar. Como se observa en el video, la niña de 12 años fue agredida por otra estudiante golpeando su cabeza contra el pavimento, la cual fue interrumpida gracias a la intervención de algunos alumnos y padres de familia. Sobre el particular, Noticias NBC consultó al secretario de Educación, Giancarlo Upegui Rivas, quien señaló que el caso ya está siendo atendido de acuerdo con los lineamientos del manual de convivencia y la ruta de atención escolar. Agregó que la niña agresora ha sido retirada de la institución mientras avanza la investigación, tras la cual se tomarán decisiones sobre este caso ocurrido en las afueras de la institución. La Universidad del Valle anunció que a partir del 30 de abril se abrirán las inscripciones para el programa de Derecho, que hará parte de la oferta institucional para el segundo semestre académico del año. El objetivo de esta carrera es formar abogados que tengan vocación de servicio, comprometidos con la defensa de los derechos e interés general, liberazgo y ética. El programa está fundamentado para formar abogados en el área de derecho público para que puedan servir en las entidades del Estado, indicó Raquel Ceballos Molano, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El programa, que se desarrollará bajo la modalidad presencial en la sede Meléndez, en Cali, se realizará en 10 semestres con 170 créditos académicos y un cupo máximo de 55 estudiantes para el primer semestre. ¡Gracias!